Los medios de comunicación obviamente formaron parte de este proceso en la UPR, aunque en ocasiones pasaron de dar la noticia a ser la noticia. A fotógrafos, a compañeros camarógrafos. Como momentos vividos por la reportera y presentadora del Canal 6 en Puerto Rico, Mayra Acevedo. Estamos viendo una discusión entre uno de los jefes de la policía. Y el oficial, sin mucha provocación, se da la vuelta y pide que entren oficiales. Pues yo estoy concentrada acá, no veo que es la fuerza de choque. Cuando me percato que es la fuerza de choque, es la primera vez que la fuerza de choque entra a predios de la universidad en varias décadas. Hay una política de no confrontación para que no entre la policía. Y bueno, yo estaba pues rodando en vivo, así que continué acercándome para poder atestiguar lo que ocurría. Y en efecto, pues ahí estamos viendo, verdad, como la policía intentaba entrar más hacia la universidad a los estudiantes. Ahí están agrediendo a un estudiante. Y en ese proceso ahí, pues también recibo un golpe con la culata del oficial. En un momento dado, el micrófono se rompe con el producto del mismo golpe y pierdo un poco el audio. Me bajo, lo trato de arreglar y continúo la narración. Y mi camarero fue yo. Ya en ese momento nos habíamos separado. Él quedó como atrapado por un vehículo que hay por aquí cerca. Pero no nos dejaban salir. Entonces uno quedó atrapado en el medio. Y mi trabajo, pues, es continuar narrando. O sea, yo no pensé en ese momento de tenerme para nada porque sabía que lo que estaba ocurriendo podía ser un momento importante en la huelga, un momento definitorio en la huelga. ¿Qué nos quiere sacar? Nosotros de buena fe le decimos que no queremos irnos. Pero dicen que después de la tormenta llega la calma. El próximo 11 de junio se supone que era mi graduación. En agosto quería coger un internado. Tenía la oportunidad de trabajar siempre en el verano. Esto me ha atrasado. Está en nuestras manos levantarnos y decir basta ya. Ya está bueno, vamos a estudiar. Basta ya. Digámosle, basta ya la huelga. Después de tanta discusión y violencia, la cuota de 800 dólares finalmente se impuso. A más de un año del comienzo de este último paro, en los pasillos, en las aulas y en las oficinas, la calma ha regresado a la UPR. Me encanta. A mí me encanta mi universidad, me encanta mi UPI y no la cambio por nada. Pero después que haya este ambiente calmado así, pues, entonces yo sí puedo disfrutar de ella. Todo el mundo se siente bien con el hecho de que podemos estudiar y graduarnos y seguir adelante. ¿Qué entonces le espera la Universidad de Puerto Rico? TV Martí le hizo esta pregunta al secretario de Estado de la Isla, Kenneth McClintock. Señor secretario, soluciones viables. ¿Qué ve usted ahora en el futuro para la UPR, después de toda esta trayectoria? La necesidad es la que provoca la innovación. La Universidad de Puerto Rico tiene que innovar, tiene que cambiar la manera de funcionar para que le pueda seguir garantizando una educación universitaria de calidad. a igual o mayor cantidad de estudiantes que los que tienen en la actualidad. Va a llegar el momento donde las acciones de la administración van a causar otro gran malestar, donde los estudiantes van a estar molestos, que las acciones del gobierno van a seguir causando malestar y volveremos a la huelga. No quizás este año, no el próximo, pero a lo mejor en 5 o 10 años. A pesar de los disturbios, de la violencia y de los desacuerdos, una cosa que sí ha quedado clara durante todo este proceso en la Universidad de Puerto Rico es que por lo menos todo aquel que tenga una voz es escuchado. Reportando desde San Juan, soy Vanessa Ruiz para TV Martí.